En el vídeo de hoy vamos a volver de nuevo a los orígenes y vamos a continuar profundizando en la exposición y vamos a ver dos cositas. Mis consejos fundamentales para exponer bien las fotografías y que tenéis que tener en cuenta y dos, lo que más os gusta, qué parámetros y qué utilizo en cámara para conseguir exposiciones perfectas cuando... ¡Después de la intro! ¡Correcto amigos! La semana pasada hice un vídeo de esos de Back to Origins, de volver a los orígenes, en el que os enseñaba cosas que podían ser muy básicas pero que no tenemos que olvidar nunca, como la importancia del RAW, ver esa flexibilidad que tienen a nivel de exposición los archivos RAW y sobre todo os daba algunos consejos acerca de cómo tenéis que vigilar el histograma. Eso me recordó que yo tenía hecho un vídeo súper, súper, súper guapo y súper especial en el que os contaba esas dos cosas. Os contaba fundamentalmente mis consejos personales para que tengáis exposiciones perfectas que tenéis que tener en cuenta, cómo tenéis que exponer, cómo tenéis que chequear ese histograma de manera muy, muy práctica y una segunda parte súper mega práctica en la que directamente os enseñaba cómo expongo yo mis fotografías en cámara utilizando los parámetros, el método de medición, dónde enfoco, dónde mido, absolutamente todo, cómo se hace en cámara y os preguntaba en ese vídeo si os interesaba ver ese vídeo que tiene ya casi dos añitos pero que es tremendamente actual evidentemente viendo los comentarios que tengo aquí os interesa así que nada, vamos a poner la máquina del tiempo, dos añitos para atrás vais a ver ese vídeo de 5 o 6 minutos que hice para un training que hicimos en fotografías y límites que quedó espectacular y volvemos hacia atrás. Antonio, danos algunos consejos para exponer bien las fotografías Antonio del pasado Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo de esta formación en el cual os voy a contar una de las cosas más útiles más sencillas pero más imprescindibles para que vuestras fotografías lleguen a buen puerto ¿Por qué? Porque últimamente recibo un montón de peticiones en las que queréis que os explique técnicas súper avanzadas focus stacking, focal stacking, focus blending y toda esa banda de palabras anglosajonas que son muy interesantes, son muy divertidas, a mí personalmente me encanta trabajar con ellas de nada sirve saber esas técnicas, dominar esas técnicas tan avanzadas si no somos capaces de entender y de manejar a la perfección las cosas más básicas de fotografía y precisamente de eso es de lo que os voy a hablar a lo largo de este vídeo os voy a dar una serie de trucos, os voy a dar pinceladas en las cuales os voy a contar mi manera de medir la luz mi manera de exponer correctamente las fotografías y cuáles son aquellos parámetros que yo utilizo en mis fotografías para conseguir la mejor calidad posible vamos a ello y si amigos es que maneras de medir la luz, maneras de exponer hay muchísimas cada una tiene la suya, yo os voy a contar cuál es la mía por ejemplo, seguramente muchos de vosotros estéis familiarizados con la técnica del derecheo habréis oído hablar de ella seguramente ¿qué es el derecheo? pues no es otra cosa más allá que un método de medición de la luz un método de exponer correctamente nuestras fotografías en el cual consistía de manera muy muy resumida en sobreexponer al máximo posible nuestras fotografías ¿por qué hacíamos eso? pues lo hacíamos porque los sensores de las cámaras como os digo de hace 2-3 años y todavía algunas actuales funcionan así la mayor calidad de la información que teníamos se concentraba en la parte derecha del histograma se concentraba en la parte de las altas luces del histograma con lo cual lo que intentábamos era cuando tomábamos nuestro archivo RAW sobre exponer al límite en nuestra fotografía para que toda la información se apelotonara en esa parte derecha del histograma y tuviéramos así la mejor calidad posible ¿qué ocurre? que desde hace 2 o 3 años las cámaras más actuales incorporan unos sensores muy muy avanzados que han cambiado un poquito esa manera de medir la luz yo hasta hace 2 o 3 años siempre estaba derecheando siempre utilizaba la misma técnica pero desde que empecé a trabajar con estos nuevos sensores me di cuenta, yo y mucha gente, que ya no era necesario derechear ¿por qué? porque estos sensores trabajan de una manera diferente en el cual a lo largo de prácticamente todo el histograma la información es de la misma calidad vamos a poder sobreexponer la información que tenemos en las sombras sin miedo a generar ruido, sin miedo a perder calidad sin miedo a generar artefactos con lo cual ahora mismo es mucho más sencillo exponer no tenemos que sobreexponer simplemente tenemos que exponer nuestra fotografía tal y como queremos que quede más o menos porque luego en el revelado vamos a poder redistribuirlo un poco simplemente tenemos que tener en cuenta una cosa y esto es súper importante y es quizá lo más importante de este vídeo cuando expongáis vuestra fotografía tenéis que fijaos en el histograma y que en ese histograma tengamos contenida absolutamente toda la información ¿a qué me refiero con toda la información? pues no queremos que el histograma se nos corte en la parte derecha lo cual vendría a decir que tenemos información en las altas luces que no hemos conseguido captar tenemos luces quemadas no queremos que nuestro histograma se corte en la parte izquierda ¿qué significaría? que tendríamos negros empastados, negros sin información y que no podríamos salvar ¿qué ocurre si nos encontramos en una situación en la que el rango dinámico de la escena supera el rango dinámico de nuestra cámara? bueno, ahí la cosa cambia un poco y quizá tengamos que tirar de lo que se conoce como bracketing hacer dos, tres tomas subexponiendo y sobreexponiendo un paso o 0,3 o 0,7 lo que nosotros consideremos para llevarnos a casa siempre toda la información en una foto, en tres fotos, en cinco fotos o en siete fotos para chequear esto es muy importante que después de hacer la fotografía vigiléis vuestro histograma y podáis ver toda esa información que os digo estas cámaras mirrorless son más útiles en el sentido que vamos a poder ver el histograma en directo cuando yo esté haciendo la fotografía voy a ir viendo el histograma voy a ir viendo cuando sobreexpongo cuando subexpongo cómo va modificándose el histograma sin tener que hacer la foto con lo cual yo simplemente voy a ir sobreexponiendo, subexponiendo hasta que yo considere que el histograma está como a mí me gusta en una cámara reflex tradicional lo que vamos a tener que hacer es ir probando poniendo los parámetros que consideremos oportunos disparar y comprobar el histograma para chequear eso que os he dicho lo más importante que nuestro histograma contenga absolutamente toda la información y con esto en mente directamente voy a pasar a contaros los trucos voy a contar cómo mido yo la luz cómo expongo yo la luz de mis fotografías y cuáles son los parámetros de cámara que yo siempre utilizo para obtener la mayor calidad posible en nuestros archivos RAW vamos a ello bien, en cuanto a la medición de la luz yo siempre, siempre, siempre utilizo el método de medición matricial que funciona espectacular lo primero que hago siempre es, aparte de poner el modo de medición matricial es disparar en prioridad a la apertura esto que os sonará muy raro y tendréis muchísimos amigos super mega profesionales os dirán pero tienes que disparar en manual no utilices esos automatismos bueno, realmente toda esa gente o la mayor parte de esa gente lo que hace es disparar en manual pero selecciona una apertura de diafragma que es la que considera oportuna para la fotografía que va a hacer y luego va compensando con la velocidad de obturación hasta que el exposímetro se queda en cero eso es exactamente lo que hace la cámara de manera automática cuando utilizamos el modo de prioridad de apertura con lo cual me voy a quitar un paso y que lo haga directamente la cámara medición matricial prioridad de apertura y en cuanto a los parámetros siempre utilizo lo que yo denomino los parámetros de máxima calidad posible de nuestro archivo RAW fundamentalmente tenemos que fijarnos solamente en dos cosas es muy fácil el ISO y la apertura de diafragma que vayamos a utilizar el ISO siempre vamos a utilizar el ISO menor nativo que tenga nuestra cámara en este caso tengo un ISO 100 podéis tener ISO 200 ISO 64 ISO 50 el nativo menor que tengáis para conseguir el mayor rango dinámico por una parte y la mayor calidad posible con el menor ruido en nuestras fotografías y luego un poco el kit de la cuestión que es la apertura de diafragma que vamos a escoger siempre hablando de fotografía de paisaje de este estilo vamos a utilizar la apertura de diafragma que nos va a dar la mayor calidad posible en nuestras fotografías lo que se considera el punto dulce de nuestro objetivo y cuál es el punto dulce de nuestro objetivo amigos pues es simplemente la apertura de diafragma que está unos tres pasos más o menos por debajo de la apertura máxima de nuestro objetivo esto es muy sencillo si vuestro objetivo es una apertura máxima de 2,8 tendríamos que cerrar tres pasos 2,8 cerraríamos a 4 a 5,6 y a f8 ahí estaría el punto dulce si vuestro objetivo es un f4 como este que tengo aquí ahora mismo pues tendríamos que cerrar tres pasos 5,6 8 y f11 con lo cual en el 90% de los casos os va a venir muy bien directamente poner una apertura entre f8 y f11 que no va a haber grandes diferencias ahí es donde mejor rinden los objetivos si nos vamos a aperturas mucho más grandes vamos a tener pérdida de nitidez imágenes más blanditas si nos vamos a aperturas mucho más cerradas vamos a conseguir más profundidad de campo evidentemente pero va a entrar a formar parte de la ecuación la difracción vamos a tener menos nitidez por la difracción del objetivo así que esos son los parámetros de máxima calidad posible de nuestro archivo RAW diréis ¿y la velocidad? pues la velocidad me da absolutamente igual ¿por qué? porque yo siempre que estoy haciendo una fotografía en paisaje voy a utilizar el trípode y la velocidad de obturación la va a elegir la cámara en función de la apertura que hayamos elegido y de la exposición que le hayamos dado ¿qué tendré que hacer? directamente voy a poner la cámara voy a poner el método de medición matricial voy a seleccionar una F en este caso de F11 la velocidad de obturación se me va a 1.60 y lo que os he comentado tengo que tener muy muy claro que toda la información esté dentro del histograma que no haya cortes ni por la derecha ni por la izquierda si la medición matricial de nuestra cámara se equivoca podemos sobreexponer o podemos subreexponer hasta dejar el histograma tal y como a nosotros nos gusta si aún así no tenemos suficiente información tendría que activar el bracketing de la cámara para hacer tres fotografías para conseguir llevados absolutamente toda la información posible y esto es todo amigos medición matricial prioridad a la apertura F8 F11 ISO 100 y vamos a tener siempre siempre los mejores la mejor calidad posible en nuestras fotografías y la luz va a estar perfecta porque la vais a poder controlar vosotros con el dial de exposición podéis adaptar esta metodología a vuestros gustos podéis disparar en manual si lo preferéis en vez de prioridad a la apertura podéis hacer lo que queráis pero os garantizo que si seguís paso a paso esta metodología vais a tener la luz perfecta en vuestro archivo RAW y la mejor calidad posible vais a tener esos cimientos de esa casa perfectamente construidas y podréis empezar ya a trabajar con técnicas mucho más avanzadas con focus stacking focus blending o como el time blending que precisamente es de lo que nos va a hablar en el próximo vídeo Víctor Gonzalo de The Traveler Lens ahí está os he contado todo y bueno Víctor Gonzalo no nos va a hablar ahora del time blending ya nos habló en su momento si queréis preguntarle a él para que os comparta su vídeo que está bastante bien y nada más espero que con este vídeo os haya quedado totalmente claro cómo exponer vuestras fotografías ponerlo en práctica porque es una manera súper sencilla súper práctica de que la exposición de vuestras fotografías sea la más correcta y además de una manera ya os digo muy muy fácil con ese método de prioridad de apertura que pocos utilizan y que también funciona amigos si os interesa que haga más vídeos de estos back to origins hablar de la exposición hablar de este tipo de cosas dejadme en los comentarios porque creo que es algo muy muy interesante y de lo que todos vamos a aprender bastante amigos como siempre como siempre me despido de vosotros nos vemos ah boom vamos a ver